Para Lilia, esos locos bajitos. Nuestros gestos, echando al mar a tanto, ahí a su alrededor, esos locos bajitos se incorporan. Los ojos abiertos de par en par, sin puestos horarios y a las costumbres que a los que suben. Hay que domesticar, niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cantan con nuestros luceses y nuestros viola, con nuestro rojo y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que los bastos son muertos para dormir nuestros cuentos. Nos empeñamos en dirigir sus vidas, sin saber oficio y sin vocación. Nos vamos transmitiendo nuestras frustraciones, la leche templada en cada canción. Niño, niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada de nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj. Que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Así es.